Sectores productivos están anunciando una marcha en demanda de la ampliación del diferimiento de pagos a entidades bancarias. Transporte, la Junta de Vecinos, también están gremiales, se han sumado para este pedido y estamos coordinando el tema de la movilización para este 16 de este mes. En vista de que no hemos recibido respuesta en el tema de la ampliación, ya hay un proyecto de ley. Sí, creemos que en este momento toda la población está esperando una respuesta, todos los que tienen crédito, queremos pasar una Navidad tranquila. Son varios sectores productivos los que se han pronunciado respecto a una ampliación de la ley de diferimiento de pagos a las entidades bancarias, posición que incluso ha sido secundada por la Central Obrera Boliviana, pero que hasta el momento no encuentra la respuesta de las autoridades económicas. Señalan que la presión que tienen de pagar tanto el aguinaldo como sus deudas en los bancos los está agobiando, por lo que esperan que la medida de presión anunciada para el próximo 16 de diciembre logre abrir el diálogo y ampliar el plazo de pago de créditos.